Veamos cómo calcular la longitud de pista necesaria para un CRJ 900 en el aeropuerto de Alicante. Vamos a trabajar con la temperatura de referencia de aeródromo y la presión estándar para ver cuál sería la pista mínima a construir, aunque en el caso de que un CRJ tenga que despegar en Alicante habrá que ver los datos de temperatura, de peso y de presión en ese momento específico. Bien, pues para eso lo primero necesitamos el manual de planificación de aeropuertos del CRJ 900 que yo ya tengo aquí, pues si ponemos aquí en google airport planning manual CRJ 900 es muy probable que seamos capaces de, aquí lo tenemos, el planning manual de bombardier, bueno, tenemos muchos. Bien, lo primero que necesitamos es las características del aeropuerto de Alicante, aquí la tenemos, nos lo hemos bajado, pero bien, vamos a trabajar con el que nosotros ya teníamos aquí guardado, este. Bien, para las características del aeropuerto de Alicante en España buscaremos AIP, AIP España, que están las características de los aeropuertos. Entonces aquí tenemos AIP en aire, venimos aquí, nos vamos a el AIP en vigor, AD de aeródromos, AIP, AD de aeródromos y en el dos, tenemos aquí Alicante, datos de aeródromo en leal y aquí nos dice que, si esto no se ve bien lo hacemos más grande, fijaos, elevación cuarenta y tres metros o ciento cuarenta y dos pies y temperatura treinta y un grados, para eso pues nos vamos a ir a Excel, aquí vamos a poner Alicante, metros, pies, temperatura, de referencia. Entonces metros, vamos a volver hacia atrás, hemos dicho cuarenta y tres metros, ciento cuarenta y dos pies y la temperatura, vuelvo para atrás con Alta, treinta y un grados. Muy bien, vale, pues ahora lo primero que necesitamos saber es cuál es la temperatura de la atmósfera ISA a esta altitud y para eso tenemos aquí temperatura ISA y vamos a poner, será quince menos seis coma cinco por la altitud en metros partido por mil porque va bajando a mil metros seis coma cinco, catorce coma setenta y dos. Vale, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la temperatura ISA y la temperatura de referencia aeródromo, que será esto menos esto, para ver qué gráfica vamos a tener que usar. Vale, dieciséis coma veintisiete. Vámonos al manual. Vamos al manual, aquí está la IP y aquí está, no, esto no es el manual, un momento, el manual estará junto a la IP. Un momentito, que lo recupere un segundo. Demasiadas ventanas abiertas. Un momento, vamos aquí al libro y el manual lo tendré aquí. Eso es, aquí está. El planning manual, lo tengo abierto dos veces. Bien, bueno, pues yo veo el índice del manual y me dice que en la sección tres están maximum takeoff fielding. Bueno, pues entonces para esto, yo ya sé que está en la página cincuenta y ocho porque lo he buscado antes. Pongo aquí cincuenta y ocho. Fijaos, ya tengo aquí las gráficas. Aquí, fijaos que tengo ISA, dos versiones de ISA, aquí pone cero bleed, o sea no podemos tener aire acondicionado, APR arm, CF treinta y cuatro, esto es el tipo de motor. Esto es de, y esta gráfica sería con lo mismo pero en CAFM, es computer aided flight management. Vamos a trabajar con, suponiendo que el avión no tiene computer aided flight management, si lo tuviera utilizaríamos esta gráfica en lugar de esta. Pero claro, esta sería la gráfica de ISA y hemos calculado en nuestra hoja de cálculo que tenemos ISA más dieciséis veintisiete. Entonces, la siguiente gráfica que tenemos será la de ISA más, esta es ISA pero con el CAFM y aquí tenemos ISA más quince sin el CAFM e ISA más quince con el CAFM. Pero nosotros tenemos dieciséis coma veintisiete. Bien, hay una publicación de la FA que nos dice que podemos utilizar la gráfica hasta uno coma, bueno tres grados Fahrenheit, que son uno coma siete grados de diferencia. Esto lo tengo yo por aquí buscado, fijaos, está en esta publicación en la ciento cincuenta 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 y tres veinticinco cuatro b y aquí nos dice que para aumentar este beneficio es aceptable para los diseñadores de aeropuertos usar una carta estándar, una gráfica estándar, si no se va más de tres grados Fahrenheit, que son uno coma siete grados, que el valor, o sea, si no es menos de uno coma siete grados que el valor de diferencia que tenemos, podemos usarla. Entonces, como en este caso tenemos, perdón que me equivoca de botón, como en este caso tenemos dieciséis coma veintisiete, si le restamos dieciséis coma veintisiete, le quitamos quince, nos sale uno coma veintisiete, que es menos de uno coma siete grados Celsius, con lo cual podemos utilizar la gráfica de ISA más quince. Pues vamos a utilizarla. nos vamos a coger la gráfica, que la tenemos aquí, de acuerdo, vemos que no tiene el CAFM, lo cogemos así, y ahora vamos a con imprimir pantalla podemos sacar este gráfico y yo ya lo tengo aquí sacado, a ver si este es el de ISA, más quince, aquí está. Vale, yo voy a utilizar un programa que se llama IrfanView, en el cual he pegado esa gráfica y la he recortado. Luego, lo que necesito es sacar la, poner unas líneas sobre esto para poder trabajar. Bien, yo esto puedo pegarlo, por ejemplo, con control c, esto lo podéis hacer también con el paint, lo puedo pegar en el excel que hemos generado, con control v. ¿Cómo la he capturado? Pues con la tecla de control imprimir pantalla, en esta he teclado no tengo, y luego la he pegado en el IrfanView, vosotros lo podéis pegar en el paint, luego la he recortado, le he dado la vuelta y ahora la he pegado aquí. Bueno, pues ya tengo aquí, entonces sé que estoy utilizando la gráfica de ISA más quince y tengo la altitud del aeropuerto cuarenta y tres metros o ciento cuarenta y dos pies. Fijaos que tengo nivel del mar y dos mil pies, pues hasta más o menos trescientos, cuatrocientos pies es aceptable utilizar la de nivel del mar. ¿Qué peso vamos a utilizar? En este caso, como queremos ver la longitud de despegue a maximum takeoff weight, utilizaremos la línea de maximum takeoff weight, esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí lo que haríamos será dibujar una línea, vamos a hacernos un poco más de zoom. y dibujaríamos la línea, aquí tenemos en insertar, dentro de formas, una línea, que podríamos dibujar desde aquí hasta más o menos aquí. ¿De acuerdo? Bien, estaríamos hablando de más o menos esos seis mil quinientos, seiscientos, unos seis mil setecientos, seis mil ochocientos pies. Fijaos que esto es multiplicarlo por mil. Estamos hablando de que este avión en Alicante necesita seis mil setecientos pies para despegar a maximum takeoff weight. Una cosa interesante de esta gráfica son estos saltos de aquí. Estos saltos de aquí, ¿qué implican? Implican que a partir de cierto peso para una altitud, bueno, fijaos que si en vez de ser al nivel del mar hubiera sido en Madrid, que está a dos mil pies, hubiéramos tenido que ir a esta gráfica de aquí. Y esta gráfica de aquí, fijaos que tiene un salto importante de distancia, tiene aquí como casi mil pies de distancia. No llega, son ochocientos pies más o menos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cuando a dos mil pies hay que despegar con más de ochenta mil libras, hay que cambiar la configuración de flaps. Hay que ponerle más flaps al avión. Perdón, menos flaps. Fijaos. De acuerdo, aquí es con veinte flaps y aquí ya el problema es que el avión con veinte de flap tiene demasiada resistencia cuando se va al aire y a partir de cierto peso hay que ponerle diez de flaps en vez de veinte de flaps y recoger parte de los slabs. Pero ¿esto qué hace? Hace que necesitemos más tiempo por el suelo antes de poder despegar. Con lo cual hay un salto importante de distancia al cambiar de peso en cierto momento. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a incrementar, si queremos, según a qué altitud queremos despegar, pues nos va a incrementar bastante la distancia de despegue. Bien, pues con esto ya hemos visto cómo calcular la distancia de despegue de un CRJ novecientos en el aeropuerto de Alicante y en cualquier otro aeropuerto. Si en vez de despegar a maximum take away, despegará con menos peso, pues utilizaríamos, pues subiríamos por aquí hasta la gráfica de la altitud que corresponda y vendríamos aquí a buscar la distancia de despegue. ¿Qué la temperatura es otra? Pues intentaríamos coger la gráfica más cercana. Para el CRJ novecientos pues tenemos ISA, ISA más quince, ISA más veinte, ISA más veinticinco, etcétera. ¿Veis a más treinta? Hay otros aviones que no tienen tantas, entonces pues tenemos que ir, si está a menos de uno coma siete grados de distancia, iremos a la que esté más abajo y si está a más pues tenemos que ir a la más conservadora, hacia arriba. Muy importante, como veis aquí estamos trabajando en libras y en pies. En aviación tendréis que estar cambiando bastante a menudo de libras a kilos y de pies a metros. Recordad que una libra es algo menos de medio kilo y que un metro tiene más o menos tres pies. Ahora vamos a ver.